viernes estamos en tu casa ya llegamos con el show del problema buenas tardes a todos hola mi amor caso de hoy dos hermanas enfrentadas una hermana acusa a la otra hermana de haberle robado el amor de su vida pero por qué y cómo le robó el amor de su vida los detalles de este caso son impresionantes cada una de ellas tiene sus razones me voy con silvia hola silvia bienvenida estamos todos para vos nada caribe la estoy muy angustiada porque muy decepcionada qué pasó y no puedo creer que mi hermana me haya robado el amor de mi vida como hizo tu hermana para robarte el amor de tu vida que la verdad es que yo me metí en una aplicación para conocer personas y usé su foto por una cuestión de inseguridad por una cuestión de imagen mía perdón 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 a través de las redes sociales de una aplicación empezaste a conocer una persona en las redes sociales te enamoraste de esa persona empezó un intercambio pero no usaste tu foto no usaste la foto de tu hermana usé mi inteligencia usaste la palabra la inteligencia y no tu físico me voy con pamela hola pamela qué linda sonrisa buenas tardes mi amor bienvenida a los problemas terrible que hayan usado tu imagen horrible y patético uso tu rostro para un espanto qué pasó contame vos la verdad es que no puedo creer que mi propia hermana esté usando en las redes mi imagen yo sé que tengo con que pero bueno tampoco viste para andar regalando por ahí acá hay un tema vamos a robarte el amor de mi vida esta es la foto de tuya en tu en el perfil de tu hermana ajá sí sí entonces vos sos pamela pero en el perfil aparecía como que era silvia usó mi imagen no no yo usé todo hasta el nombre le robaste el nombre no ella robó el nombre robó el nombre robó el nombre y robó todo ok ahora entendí quiere decir pero tu nombre es silvia mi nombre se hiciste pasar por pamela con el físico de pamela pero usaste tus palabras y tu inteligencia y mi amor cómo se hace cómo es eso nada hablamos del corazón desde el amor la verdad que en ese tiempo que nosotros estuvimos hablando chateando hemos descubierto cosas de ambos conexión genera el y qué supo que descubrió él en ti y porque la conexión que tenemos horas y horas de conversación es curiosa época que me resulta refuerte él te decía pamela y vos respondías a pamela sí o sea cuando vos hablabas con él de amor de la vida de sexo de encuentros de lo que fuera gente decía pamela sí pero vos era silvia y eso me decía por cosas más por ahí subidas de tono corazón mi reina para él era pamela sí ok como qué cosas escribías vos para hacer enamorar este hombre interesa muchísimo cómo se conquista alguien a través de una aplicación no sé hablábamos de libros hablábamos de cultura de arte de su país aparecían cosas en común todo tenemos intereses en todo 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 hablábamos mucho me interesaba mucho conocer de su país de su origen porque él no es de acá ahí de dónde es él de venezuela él es de venezolana tenemos una prueba me voy con una prueba inmediatamente comienzo con el caso play señor director hola amor cómo estás bueno te tengo una gran noticia ya pronto voy a estar en buenos aires voy a estar contigo amor mío te voy a enseñar de todo a bailar vas a probar todas mis comidas te voy a besar no sabes cuánto deseo verte te amo muchísimo ya ya pronto voy a estar contigo el señor se llama josé luís sí josé luís ok y él te prometió ya volver a la venezuela venezuela y ahí es cuando ella me lo roba esas son las cosas así como se los roba porque ella le envió este vídeo que él venía para acá y me dijo encima que usaste mi imagen yo lo voy a ir a recibir y no sé no le agarró el petróleo de golpe físicamente él cuando viste el vídeo la verdad que sí la verdad que sí me gustaron varias cosas de él pero la realidad clary es que ella me contó la mentira no y el pobre chico viene viste engañado y que viene a ver esto él esta vez era yo la persona con sus rostros claro yo lo fui a buscar bueno hola hola a todos hola clary a ver necesito arrancar un poco a ver si llega un poquito más al origen silvia vos siempre quisiste la vida de tu hermana es decir desde chicas vos no al contrario ella siempre quiso el todo lo que yo tenía y vamos al baile y no sé agarraba y le decía mira me gusta ese chico iba y se lo chapaba delante mío y pero vos le usaste el nombre y la foto a ella o sea supongo pero fue por algo que no podía mostrar yo mi identidad verdadera porque no te consideras una mujer hermosa sí pero yo tengo más tu físico quiero hablar de eso primero quiero hablar de tu físico primero baja a ver si no quiero hablar del físico qué sexo baja cuánta onda eh o sea vos sos una mujer hermosa guido es hermoso mira pamela son dos mujeres bellas mucho la atención me llamaste silvia muy vestida como estás porque no te presentaba si sos una mujer hermosa porque vos cuando empezamos a hablar me dijiste ahí y yo mi hermana me sentía como más cómoda con la imagen de mi hermana la realidad es que yo estoy en una situación complicada sentimentalmente como es esto tiene novio no está casi finalizado lo mío que finalizado estás de novia así que dejame que yo la pase bomba pero yo me enamoré yo ya no quiero saber más nada o sea yo me enamoré de este hombre de la magia de sus palabras te vio físicamente y ahora qué hacemos y a quien vio físicamente a mí me conoce como su cuñada por favor ayúdame con esto me estoy pensando qué interesa más lo adentro lo afuera es una muy buena pregunta el corazón el amor la paz que yo le transmito a él si no hay esto a ver voy a ahondar en un tema cada uno a su lugar y me voy en este caso con pamela el nombre el físico usurpado por su hermana silvia porque al césar lo que es del césar usurpó su nombre y su imagen a ver cuando te encontraste con josé luís sí porque vos la relación de palabra y de conquista virtual la tenía con silvia exacto pero él estaba esperando a vos como físico claro claro ella me mostró un vídeo previamente y me contó la macanita que se mandó ok pero vos no conocías a josé luís como que como era la personalidad de luís así que cuando te presentaste qué hiciste yo lo fui a buscar y me rompió la cabeza un fogoso un divino y lo besaste inmediatamente fue amor a primera vista esa cosa latina ese fuego en las venas te enamoraste del cuerpo pero no es su alma nena cuando empezaron a conversar él no notaba diferencias no lo que pasa es que me vio y fue y yo lo vi y bueno qué más decirte claro fue físico atracción y cuando empezaron a conversar sobre temas que había conversado silvia vos no tenías data es que cuando nos dio no dimos tiempo a hablar a la torranta de una cama inmediatamente silvia freire silvia freire sí claro cómo no la va a llevar a la cama inmediatamente que es lo que hubieras hecho vos querida silvia ni bien lo iba a saber vos también al encontrarte lo ibas a llevar a la cama yo te digo algo tesoro te vamos a tratar de ayudar pero queremos mostrarte algo que es un poquito morbo es un poquito raro esto que te decía yuyito de desde cuándo que es la vida de tu hermana si vos en la trampa estando en pareja que guías a tener alguna relación por una aplicación por internet podrías haber elegido cualquier cara cualquier nombre y no pasa nada digo que elegiste intencionalmente a tu hermana eso es un riesgo adenalínico yo la verdad que realmente no pensé que él se iba a jugar por amor iba a venir a la argentina yo realmente pensé lo hice con una curiosidad fue como porque todo el mundo habla me interesa este tema vos arrancaste una relación por una curiosidad por una curiosidad a través de una app a través de la app empezaste a jugar con una persona se empezaron a conocer tuvieron encuentros sensuales sexuales espirituales emocionales pero vos nunca consideraste que esa persona iba a viajar no 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 y que se iba a jugar se la iba a jugar por lo tanto en ese momento vos mantenías tu relación con tu pareja con tranquilidad es que no tenemos relación con mi pareja eso se verá un problema de novia sí estamos de novia pero a a ver para consolidar algo mínimo tiene que tener sexo primero tendrías que haber hablado tus cositas a ver guido es infidelidad esto porque me llama la atención me gusta la historia esa de que si uno está trabajando con una app conquistando a alguien pero no se acuesta pero si tiene relaciones físicas virtualmente no es no es ser infiel no para mí para para ser infiel es que no sólo hay que concretar sino que la otra persona se entere hasta que no se entere la otra persona no hay infiel porque aparecí yo porque si no como en tu caso lo que está haciendo tu mujer ahora yo yo creo que se puede ser infiel con el pensamiento simplemente mira con el pensamiento ya se podría ser infiel sin llegar a los hechos no es cierto claro o sea que digo que sí que silvia para mí cometió perdón pero como es como es que se puede ser infiel solo con el pensamiento yuyito y si porque estás con una persona pero estás pensando todos somos infieles todos somos infieles perdón pero entonces porque de mi madre no te permite que hables así tampoco no la conoces no la pregunta que yo me hago o sea ella me dice silvia que estaba de novia y también lo dijo la hermana pamela la que le usurparon la imagen ahora yo digo le voy a preguntar a pamela ella estaba de novia dijiste sí mientras estaba de novia ella salía a tomar un café con el novio la viste besarse con el novio sí lo llevan tiempo si uno besa a una persona pero piensa en otra es infiel para mí sí porque es una manera de desvalorizar la persona que tenés al lado la estás usando físicamente carnalmente vamos a decir pero tú tu inspiración y tu motivación está en otra persona o sea que toda la pareja a tu novio y a ti pero entonces en este caso silvia silvia le ponía la libido al venezolano le subía la libido para con su novio silvia freire pero perdóname claro y es absolutamente legal y está bárbaro que uno busque incentivarse siempre y cuando sea para la pareja pero acá silvita está queriendo tirarle bosta a su pareja a como dé lugar porque en general nos pasa a los seres humanos que queremos ensuciar al otro para que no se note nuestra propia inmundicia entonces lo que silvita pretende hacer es que nosotros le demos la razón y digamos hay que bien que hiciste meterle los cuernos a tu novio no tesoro acá si tu novio no te va si no le metí los cuernos en ningún momento no porque no se llegó a costar que no porque me lo robó ella bueno pero estábamos hablando del infidelabio no me vas a decir que no tenía el sexo virtual pero pero sabes cuál era el tema que con mi marido o mi novio con mi pareja hace tiempo que no pasa ya nada porque se la pasa laburando es un no es un opa está bien silvia te está preguntando algo silvia silvia que silvia freire escúchame querida no te vengas a hacer la que la virgen te habla porque no te vamos a creer y menos nosotras tres sabés porque tenemos un largo camino recorrido muchacha también escucha lo que te digo mi amorosa vos le metiste los cuernos o tuviste jugando o tuviste sexo virtual lo hiciste lo que hiciste y hubieras hecho más si tu hermana no metía su cuerpito en el medio hubieras hecho mucho más porque se te cantó rica no me vengas a decir que ahora contestar estás confundiendo lo carnal con lo espiritual con lo del alma yo me enamoré su esencia y ahora vos no lo viste porque lo tiene tu hermana no me vas a decir que querías charlar con ese muchacho o sea que vos lo llegaste a esto es lo que me importa llegó el venezolano josé luis silvia no la que estaba con él en internet o sea él cree que pamela es la que se encontró con él en internet la que tuvo sexo virtual con él por internet y el vino se puso en pareja con pamela o sea lo perdiste tengo una prueba preis señor director qué haces silvia con el auto voy a buscar a su luis no yo lo voy a buscar al aeropuerto porque él me quiere ver a mí no dame la llave dame la llave escúchame me quiere ver a mí lo voy a buscar yo andate andate con tu marido con tu novio con tu chongo con lo que quieras y